Porcif es una organización sin ánimo de lucro que ha desarrollado un identificador único para los autores de los trabajos científicos. Es apoyada por los principales editores e instituciones de investigación. Pretende garantizar la distinción inequívoca de toda la producción de los investigadores y enlazar todas las publicaciones referenciadas en las distintas bases de datos. Este identificador consta de un código de 16 dígitos. Entre sus ventajas podemos destacar que aumenta la visibilidad a nivel nacional e internacional así como la recuperación de las publicaciones lo que a su vez aumenta el número de citas y el impacto. Permite a las instituciones contar con un elemento de juicio objetivo en los procesos de evaluación de sus investigadores. Además facilita la tarea de presentar documentación para convocatorias y ayudas. Se integra perfectamente con las bases de datos bibliográficas y sistemas de identificación de autor. Nos ofrece un espacio para registrar nuestros datos y trabajos. Y además lo aceptan las principales publicaciones. La Universidad Complutense es miembro de ORFID y por ello ofrece a sus investigadores asistencia en la creación de los identificadores ORFID, así como la conexión con el portal de investigador. Primero debemos comprobar si ya estamos dados de alta en el portal del investigador. Y si no es así, deberemos registrarnos en la página de ORFID. Ante cualquier duda disponemos de esta dirección de correo para ponernos en contacto. Además, es muy importante que comuniquemos a la biblioteca nuestro número de ORFID a través de este formulario. En esta biblioguía se explica cómo llevar a cabo todo este proceso. Vamos a ver cómo se buscaría el perfil de un investigador en ORFID. Accedemos a la web de ORFID. Aquí a la derecha buscamos a nuestro investigador. Como veis, nos recupera una gran cantidad de resultados, por lo que es recomendable ir a la búsqueda avanzada para filtrar los resultados. Y en institución, podemos filtrar por Universidad Complutense y añadir su número de ORFID si lo conocemos. Y aquí nos lo recupera. Vamos a ver cómo se visualizaría el perfil de este investigador en ORFID. En el margen de la izquierda vemos sus datos de contacto, sitios web y redes sociales, sus otros identificadores de autor y las palabras clave que se refieren a sus áreas de investigación. En la parte central vemos su bibliografía, en la que se nos muestra el empleo, su educación y titulaciones, y sus trabajos que se corresponde con sus publicaciones, que nos permite ordenarlas por fecha, título o tipo.